esto le sucede a todo el mundo y pasa muchas veces cuando estás solo y que alguien te llame por tu nombre o a veces diciéndote otras cosas y que al buscar a quien te llamó no sea nadie contactar con seres de otras dimensiones que en algunos casos pretenden ayudarnos y en otras pueden tratarse de seres demoníacos eso según las leyendas que han surgido con esto crías o no en esto esto le ocurre a cualquier persona y lo que mayormente se conoce como las voces del más allá conocido comúnmente por su nombre los susurros del más allá todo aquel que ha tenido experiencia de este tipo afirma escuchar una especie de zumbido y se transforma como en un susurro todos estos son signos de que algún tipo de espíritu está intentando comunicarse con nosotros y muy a lo contrario de lo que pueda aparecer dicen que al escuchar esto no hay que tenerles miedo aunque no todo el mundo tiene la misma experiencia en cuanto a esto el objetivo siempre es el mismo intentando llamar nuestra atención en casos muy determinados pueden querer darnos un mensaje las voces suceden así estás en tu casa solo o en compañía de alguien pero que éste está en otra parte de la casa de repente escuchas que alguien te llama por tu nombre la voz te suena familiar pudiendo ser tu madre madre o alguien más pasa donde crees que te llamaron y si estás con alguien le preguntas que si te han llamado aquí es cuando la otra persona usualmente contesta no te quedas con la duda y vuelves a lo que hacías y en muchos casos esta voz puede volver a llamarte los que han investigado este tema a fondo aseguran que ciertas entidades pueden acceder a nuestra mente y pueden influir en nuestros pensamientos y el susurro es una forma de penetrar en la mente de su víctima cuando la persona hace caso omiso a las indicaciones entonces las entidades comienzan a subir la frecuencia e intensidad de la comunicación mediante susurros u otros fenómenos no deseados por este motivo hay que estar atento a todo tipo de señales que nos pueden indicar de qué tipo de entidades se trata para poder reaccionar tiempo antes de que sea demasiado tarde eso es el pensamiento de los creyentes de las cosas paranormales al oír uno de los llamados mira a tu alrededor y observa si no es algo más un televisor un radio o algo que crea sonidos dicen que estas voces pueden ayudarte o se hace advertirte de algo que vaya a sucederte mucha gente recomendó no hacerles caso que si en verdad se tratase de espíritus pueden ser buenos como también en un gran porcentaje malos un amigo familiar algún ser querido que haya fallecido puede estar tratándose de comunicarse contigo por otro lado los escépticos piensan que sólo es coincidencia y que la mente como siempre nos juegan malas jugadas te pondré un ejemplo es como cuando estás en la oscuridad absoluta y empiezas a percibir siluetas grises en todo tu alrededor la mente crea cosas en nuestra cabeza que pueden parecer tan reales que nos la creemos y creo que a la vez esto puede estar conectado a que las personas con problemas mentales casi siempre oyen voces en sus cabezas esto me pasó hace unos años estaba en mi computador de escritorio cuando escuché que me llamaron por mi nombre al responderle nadie contestó me despreocupé solo que al rato volvieron a hacerlo varias veces pero no conteste porque creí que me estaban jugando una broma después estando algo molesta pregunté quién me llamaba pero nadie había sido además la voz se me hacía muy familiar y ayer me pasó lo mismo últimamente todos me llaman con un apodo pero cuando escuché que me llamaron ayer por mi nombre real y tal como la vez anterior fue muy familiar la voz además de que de nuevo pregunté si me habían llamado y no no fue nadie en fin esto es un fenómeno global y la única explicación lógica para esto es que son solo juegos de la mente aunque siempre esté la posibilidad de que sea algo más si el vídeo te gustó no olvides dejar tu opinión en los comentarios y suscribirte para seguir creando contenido gracias mañana será otro día no 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 Gracias por ver el video.